Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha y soy licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar unas bolitas energéticas y hoy las voy a preparar con nueces y cacao. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer unas bolitas energéticas elaboradas con nuez y con sabor a cacao. Bueno, una parte importante de las bolitas energéticas también son los dátiles, con lo cual las bolitas energéticas tenéis que saber que son eso, energéticas. Son un aperitivo, un snack muy fácil de llevar, pero que tenemos que tener cuidado porque además de tener una alta densidad de nutrientes, cosa que es buenísima, también tienen una alta densidad calórica, cosa que a veces puede no ser tan buenísima. Con lo cual tenemos que tener moderación, cuidado y saber cuándo podemos y cuándo debemos tomarlas. Son un alimento muy bueno, por ejemplo, para deportistas, para antes de hacer deporte o durante una competición de largo recorrido, por ejemplo, que requiera un esfuerzo físico importante porque además nos van a proporcionar energía rápida por los hidratos de carbono y además tenemos ácidos grasos esenciales que nos van a ayudar también a estar saciados y a aguantar durante más tiempo el ejercicio físico. También es un buen alimento para estudiantes, para personas que les requiera un esfuerzo mental importante, ya que los dátiles también nos ayudan muchísimo y las nueces a la función cerebral. Así que bueno, consumidos con moderación pueden ser un alimento muy interesante. Como ingrediente principal, bueno, uno de los que más sabor le va a dar van a ser las nueces. Además, nos vamos a encontrar los trocitos de nuez a la hora de masticar, va a ser como si fuese un bombón, solo que en este caso el cacao lo vamos a añadir en polvo simplemente para darle sabor y la textura va a ser de las nueces y los dátiles principalmente. Ya veis que los ingredientes que tengo aquí son todos ingredientes muy calóricos, como os he dicho. Así que os voy a ir indicando las cantidades y así vais a ver lo fácil que es prepararlas. Voy a utilizar una taza que serán aproximadamente entre 100-120 gramos de nueces. Las tenemos primero, el primer paso va a ser triturar las nueces y dejarlas partidas pequeñitas. Así que después iremos añadiendo el resto de ingredientes. A la hora de triturar las nueces, en función de vuestro gusto, podéis dejar unos trocitos más pequeños o hacer un polvo más fino o dejar trocitos más grandes. Eso ya es un poco a gusto de cada uno, lo que le guste, si le gusta encontrar trocitos o no. Tener cuidado también a la hora de triturar frutos secos. En este caso las nueces no hacen una mantequilla tan fácilmente, pero si utilizáis por ejemplo almendras o avellanas, tener cuidado que no se os empiece a formar la mantequilla de frutos secos en lugar de triturar y dejar los trocitos como si fuesen polvo. Así que con esto ya tenemos y podemos seguir con el resto de ingredientes. Bueno, como os he dicho antes, tenemos una taza de nueces. Pues vamos a poner el equivalente, que sería otra taza de dátiles. Así hacéis proporción uno a uno. Podéis cambiar también de frutos secos si os gusta más con otro sabor. A los dátiles, como siempre, les tenemos que quitar la pepita central. La cantidad de una taza de dátiles será aproximadamente, si no queréis medirlo con la taza, pues son aproximadamente 20 dátiles. Dátil más, dátil menos, pues no pasaría nada. Siempre hay dátiles que son un poquito más fáciles de triturar que otros, que a veces en los envases vienen un poquito secos. Si veis que están muy, muy secos, podéis siempre ponerlos primero a remojo. Y entonces con eso se os va a facilitar mucho triturar. En este caso, ya sabéis que yo normalmente, tal cual los tengo aquí ahora, los he hecho en la batidora. En este caso os recomiendo que los partáis un poquito más pequeños, porque va a ser más fácil triturar y que se integren todos los ingredientes. De esta forma nos va a quedar una masa mucho más homogénea para poder hacer las bolitas. Una vez que tenemos todos los dátiles ya partiditos y sin pepita, acordaros que cuando son muchos, de vez en cuando se nos puede escapar alguno que no le hayamos quitado la pepita, tener cuidado porque es un problema luego a la hora de triturar. Una vez que los tenemos, los echamos al vaso de la batidora. Con esto tendríamos ya el siguiente ingrediente completo. Es un poquito pringoso, dependiendo de la variedad de los dátiles, hay algunos que son bastante más pringositos que otros. El siguiente ingrediente que le vamos a añadir es el aceite de coco. El aceite de coco ya sabéis que es una grasa saturada, pero que contiene ácidos grasos de cadena media, que son bastante beneficiosos. También ya veis que es una grasa que a temperatura ambiente es sólida, con lo cual esto va a hacer que una vez que hayamos preparado las bolitas y las mantenemos en refrigeración, las vamos a tener siempre bien redonditas, con su forma correcta, no se nos van a deshacer. Al batir, probablemente el aceite de coco va a hacerse líquido por la temperatura que coge con las cuchillas, pero después va a volver a solidificar, que es lo que nos va a hacer que nos quede la masa bien durita para poder hacer las bolitas. Con lo cual le voy a añadir una cucharada sopera de aceite de coco. Y el último ingrediente que le voy a añadir es el cacao en polvo. Cacao en polvo sin azúcar, desgrasado, ya sabéis que es un alimento, un ingrediente que podemos introducir en una alimentación saludable. Le voy a añadir dos cucharadas soperas, que son las cucharadas de 15 mililitros, que es lo que le va a dar el sabor a chocolate a nuestras bolitas energéticas de hoy. Ya sabéis que el sabor a chocolate es un sabor que es muy bien aceptado por la mayoría de la gente y con esto vamos a hacer, bueno, pues que podamos darles también, por ejemplo, a los niños este tipo de bolitas. Si no le añadimos el cacao, no le damos sabor a chocolate, puede ser que el sabor de los dátiles, que es bastante dulce y peculiar, bueno, pues que les cause un poquito de rechazos. Estoy segura de que con el chocolate no va a haber ningún problema. La masa que vamos a obtener ahora al triturar y al mezclar todo es muy densa y muy pegajosa. O sea, si necesitáis irlo haciendo poquito a poco y parando la batidora para no forzar el motor de la batidora y para que no tengamos problemas, hay que tener un poquito de paciencia hasta conseguir la mezcla correcta. Así que colocamos la tapa y vamos a la batidora. Bueno, ya lo tenemos. Durante el proceso tendréis que ir varias veces, como os he dicho, bajando lo que se queda pegado en las paredes y levantando lo que se queda pegado debajo de las cuchillas para que continuamente vaya mezclando y vaya triturando sobre todo los dátiles, que es lo que más va a costar. Una vez que ya está preparada la masa, la sacamos a un recipiente donde nos permita manipularla y hacer las bolitas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sacarla. Tener mucho cuidado, no manipuléis la masa dentro de la jarra y mucho menos si no la habéis quitado de la base. Ya sabéis que es muy peligroso. Estas cuchillas tienen muchísima potencia y puede haber un accidente. Lo preferible es quitar la jarra siempre de la base antes de manipular cualquier cosa. Entonces, con esto ya veis que tendríamos la masa. Y lo siguiente que tenemos que hacer es pasar a pringarnos. Ya sabéis que siempre os digo que si tenéis niños en casa, esto sería lo ideal para ellos. Hacemos unas bolitas que veréis vosotros un poquito del tamaño. Yo prefiero que no sean muy grandes, por una razón, porque muchas veces no podemos comer solo una. Y si son muy grandes, bueno, pues ya sabéis que os acabo de decir que son muy calóricas y entonces nos vamos a pasar. Si las hacemos un poquito más pequeñas, bueno, si tomamos dos, psicológicamente, mentalmente, parece como que estamos comiendo más, que al final sea lo mismo. Pero bueno, siempre es más saciante tomar dos unidades. Me lo estoy hablando psicológicamente porque la cantidad de comida que comemos es la misma, pero si cogemos dos nos va a dejar mucho más tranquilos y más contentos. Con lo cual, vais haciendo las bolitas hasta el final, hasta que terminéis con la masa. Bueno, terminamos las últimas y ya tenemos todas nuestras bolitas preparadas. Ya veis que en este momento las estáis viendo muy pringositas, vais a decir, uff, esto que mal, no me lo voy a poder llevar. Bueno, os he comentado antes que con el calor de la batidora, de las cuchillas al ir triturando, el aceite de coco se queda mucho más líquido. Una vez que las metáis en el frío, se va a poner duro y después a temperatura ambiente, por supuesto, se va a mantener el aceite de coco duro y ya no van a ser pringosas. También tenéis otra posibilidad y es en este momento forrarlas, rebozarlas de coco, rebozarlas de cacao. Sería una posibilidad que podéis tener en el caso, por ejemplo, de que las vayáis a servir como un aperitivo o que vayáis a tomarlas en casa con invitados, os quedarían más bonitas. Yo no lo hago por una razón, porque sería añadirle todavía más contenido calórico a el contenido calórico que ya os he dicho que es bastante grande de estas bolitas. Si las vais a tomar vosotros como snack, así sería suficiente. A la hora de conservarlas, las tendréis que guardar en refrigeración, en la nevera. También podéis congelarlas, mantenerlas congeladas y sacarlas cuando las vayáis a necesitar. Los alimentos que son muy densos y además tienen un alto contenido en grasas, se descongelan muy rápidamente. Es como cuando congelamos unos bombones o unas trufas. Ya sabéis que casi en un minuto las podemos morder, masticar y no están duras. Con lo cual ya sabéis que tenéis esas dos posibilidades. En la nevera os pueden durar entre una y dos semanas máximo y en el congelador os pueden durar hasta seis meses. Así que si las queréis tener preparadas de continuo, podéis congelar. Tenerlas en una bolsita de zip y utilizarlas cuando las necesitéis. Como siempre os digo, si os gusta el vídeo, darle al like. Y también podéis suscribiros al canal, así veis todos los vídeos de lunes a viernes a las 7 de la tarde o la española. También podéis seguirme en Facebook, en Pinterest, en Instagram y en Twitter. Y espero seguir viéndoos en los siguientes vídeos. ¡Gracias!